Lucas, buen día. Buen día. Bueno, ya te vamos a preguntar del fútbol, del equipo y demás, pero bueno, fue una semana por ahí fuertes las declaraciones de Maxi en la nota del día lunes, grabada el martes pasado, y hoy un browser para algunos hinchas de Nubles como el Tata hace referencia a esta situación y habla de que son declaraciones duras pero reales y que a veces está bueno sacar caretas para servir un poco de todo. ¿Cómo en lo personal vos tomaste la nota del Maxi? ¿Cómo te cae la nota del Tata y cómo viviste estos días? Mira, arrancamos por el inicio. En cuanto a las declaraciones de Maxi son las declaraciones de él, obviamente que no tengo mucho más para decir, porque primero no me corresponde, si obviamente podría decir muchas más cosas si hubiese sido o hubiese yo encontrado incomodidad en el plantel o que haya sido un problema para el plantel. Entonces, como a partir de esa situación no pasó de esa manera, como jefe de grupo, en este caso soy el que está al frente del plantel y que soy el entrenador y que obviamente trato de gerenciar lo mejor posible el plantel, son solamente, obviamente, las palabras de Maxi, las palabras del capitán del equipo, pero que no tienen injerencia ni que haya molestado el plantel ni que haya habido inconvenientes dentro del plantel. Por ende, no mucho más que eso. Obviamente que dentro de todas esas cosas, resumiendo, ¿no? Porque si no, vamos a estar de punto por punto y no creo que, a mí no me interesa en ese aspecto. En lo personal de un momento se te ve fastidioso ni molesto, no te sentiste tocado en ningún momento por todos los hijos. Hay situaciones en las cuales, obviamente que en el contexto general no me corresponde hablar a mí, no soy quien, a lo largo de estos siete años que ustedes me conocen, nunca he dicho cosas hacia afuera, más allá de que pudo haber venido con ministros o no, a lo largo de estos siete años. Creo que ustedes lo saben más que yo, porque muchas veces tienen mucha más información que yo y ustedes saben cómo he actuado a lo largo de estos siete años y hoy, por hoy, estando el jefe de grupo, siendo el entrenador de este plantel, va a pasar lo mismo que ha pasado a lo largo de estos siete años, ¿no? Después, soy un entrenador, he sido capitán de este equipo, he sido uno más de este plantel, hoy soy un entrenador, tomo decisiones, desde el día que asumí esa responsabilidad, es la que tengo, es la que tengo que hacer, me contrataron para asumir delante de un plantel de jerarquía, gerenciar personas dentro de un plantel, tratar de hacer lo mejor para el equipo, tomar decisiones y es lo que hago desde el primer día que estoy a cargo de este plantel. Por ejemplo, y todo lo demás, esa es la realidad, o sea, no es que estoy incómodo, no es que lo que pasó la situación, que es tratar de formar el mejor equipo posible, dentro de eso, vuelvo a repetir, soy el que conduce, con aciertos, con errores, soy el que conduce, soy el que toma decisiones, como lo dije recién, he estado en un lugar, obviamente, distinto para todos, por una cuestión básica, ¿no? Lo entendés en algún punto más si vos, cuando estuviste en la misma situación que él como capitán, y si la situación de líder del plantel, de capitán, y quizás el referente de un grupo, y si viviste por ahí situaciones similares, más allá de que a lo mejor no las denunciaste públicamente, con detalles, y si lo entendés pero hoy estás en otro lugar, entonces, yo no voy a dar una opinión sobre sus declaraciones, porque no me corresponden, porque en todo caso, si hay alguien que tiene que dar opinión, que dar algunas aspiraciones, en todo caso, no soy yo, o sea, yo estoy al frente de un grupo que toma decisiones y que he estado en ese lugar, y que hoy estoy en otro lugar, que esa situación se da de esa manera, y que me toca tomar decisiones, o sea, que a partir de ese lugar, de ese momento no hay mucho más para decir, yo a lo que soy... Por eso te digo, si vamos a entrar todo el tiempo... No, no, pero por ahí hace referencia a la forma de juego, dice que Gallego sacó mejor resultados que vos, ese capitán, digo, eso me parece que es tocante a tu función y a tu trabajo, digo, ¿cómo se convive con esto? Naturalmente, para mí no se ha modificado absolutamente nada, no se ha modificado de nada, por lo que vuelvo a decir, vuelvo a repetir, y no voy a entrar en detalles porque va a ser una situación que no tiene... ni yo le voy a dar muchas más cosas, y ustedes van a insistir en una situación en la cual yo no tengo ni intención, no tengo ganas, y vuelvo a repetir, mi única función en este lugar, es tratar de formar el mejor equipo posible, decidir esas situaciones, en la cual lo llevo adelante, por más que puedan caer bien o mal, lamentablemente ese es el lugar que ocupo, desde el primer día supe correr a los riesgos, con Maxi nos conocemos hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, mucho antes de ser jugadores profesionales, o sea, no nos conocimos jugando al fútbol profesionalmente, nos conocimos antes, entonces, los dos sabemos cómo son las cosas, los dos tenemos la misma intención, somos hinchas del mismo equipo, y eso es lo que cuenta, lo que se hace, todo es en función de New West, porque lo que cuenta es solamente New West, ni uno ni el otro, seremos parte mínima de una situación que tiene muchísimos años de historia, y que lo que nosotros tenemos que hacer es abocarnos a la institución, así que a partir de ahí, a mi lo que me ha puesto mucho más contento, a pesar de las declaraciones, es como se ha expresado él dentro de las ganchas, creo que en ese punto, todo lo que pasa fuera de ese lugar, o lo que pasa afuera de esa puerta, no tengo mucho más para decir, entiendo que ha hecho una gran pretemporada, entiendo que ha disfrutado mucho de la pretemporada, que está cerca de su mejor nivel, que eso es lo que en definitiva es lo que tenemos que lograr, no yo, sino mi cuerpo entre todos, yo como jefe del grupo, y como jefe del grupo, nuestro objetivo es que los jugadores estén en su mejor nivel, eso es lo que creo que va a mostrar él dentro de la cancha, porque en definitiva todo lo que cuenta es ahí adentro, en el rectángulo. La única verdad sigue estando siempre en el mismo lugar, que es en este caso lo que nosotros podemos mostrar desde mi lugar como entrenador y los futbolistas, jugando dentro de la cancha, esa es la única verdad de todo lo que nosotros hacemos, porque todo lo demás es entrar en un contexto de situaciones que a mí sinceramente nunca me interesaron desde la puerta para afuera, y ustedes me conocen, algunos más, unos menos, conocen mis situaciones, unos más, otros menos, que lo que a mí me ha tocado vivir alrededor de 17 años, entonces yo valoro hoy encontrar a un Maxi Rodríguez en un muy buen nivel, y que en definitiva es lo que va a mostrar él adentro de la cancha, su jerarquía, su nivel, su capacidad, si él está bien nosotros tenemos mucha más chance de ganar, entonces, por ende hoy yo estoy contento de que él está bien dentro de la cancha, que es lo que más nos importa, en este caso, a nosotros como cuerpo técnico, a los jugadores como plantel y a los hinchas, porque van a ver a su equipo en mejor situación. Entiendo obviamente que la postura es parar la pelota y dejar que el tema se archive, porque vos bien decís, esto es resultado, todo dependerá de los resultados. Volverá a hablar del tema si los malos resultados no merecen. Luis, a lo largo de este tiempo de que yo estoy acá, en este lugar, en frente del equipo, posiblemente antes a lo mejor como futbolista no lograba dimensionar esa situación, pero solamente cuenta ganar, ganar o perder. A lo que yo quería ir es que muchas veces hemos hablado de puntos que trató Maxi Rodríguez, que en el caso del protagonista lo venían pegando desde hace tiempo, y lo que hizo Maxi es ratificar lo que venían diciendo. No lo sé, o sea, yo no sé lo que venían diciendo ustedes o lo que vienen comentando en un montón de aspectos. Muchas veces, yo siempre he sido claro con ustedes, muchas veces todo lo que ustedes dicen fuera no lo dicen acá, entonces dentro de este rectángulo, que es mi único lugar de defensa que yo tengo, no hemos intercambiado opiniones en muchos aspectos en los cuales vos nombrás. Entonces, hay situaciones a las cuales yo no las puedo, creo que esto se lo dije, me parece que lo hablamos en la última conferencia de prensa del año pasado, creo que fue en ese momento, creo que sí, y que en el cual había pasado seis meses, y que en esos seis meses podíamos haber tenido diferencias, o podemos tener diferencias, porque eso es lógico, y que mis únicas diferencias que yo podía comentar eran las que ustedes me comentaban a mí acá, o las que podíamos dialogar, o las que podíamos conversar, o las que podíamos discutir, depende de las situaciones y de cada uno de los temas. Entonces, a partir de ahí, Luis, esta es mi opinión, esta es mi situación, vuelvo a repetir, estoy al frente de un grupo, que lo único que busca es estar dentro de una cancha y ganar los partidos, la mayor cantidad de partidos posible. Eso es hoy lo que cuenta, y lo que va a pasar, y que si seguimos con el tema, voy a seguir reiterando situaciones, porque, te vuelvo a repetir, hace siete años que estoy acá adentro, siete, y dentro de esos siete años, difícilmente, no recuerdo, si alguno de ustedes recuerda alguna vez, haber hablado de algún conflicto, o alguna situación, o algún problema en este lugar, no lo fue. Entonces, no se va a modificar, ni hoy, ni dentro de dos meses, ni dentro de un año, ni dentro de diez años. Porque lo resuelvo de esa manera, y porque lo siento de esa manera, y porque considero que, que lo que yo puedo decir, para Newell's, dentro de una historia de Newell's, dentro de lo que ha sido, de lo que es Newell's, todo el tiempo, no tiene sentido. Los problemas, podemos tener miles de problemas, miles, todos los tenemos, algunos estamos más contentos con las cosas, otros tienen promovilidades con otras, esas, hay un montón de situaciones en las cuales, no podemos ir resolviendo puntualmente. Si, ¿cómo lo puedo resolver en este caso yo? Desde mi lugar, tratando de formar el mejor equipo posible, de ganar la más cantidad de puntos posibles, de que el equipo responda dentro de la cancha, esa es mi única posibilidad hoy, de, no de modificar nada, porque vuelvo a decir, he sido compañero, he sido capitán del equipo, hoy soy el entrenador. Y todas esas cosas, o situaciones, pueden ser normales, creo que obviamente, me toca estar en un lugar difícil, porque conduzco ex compañero, y no más que eso, o sea, tomo decisiones, puede gustar, no puede gustar, y a partir de ahí, lo que cuenta es Newell, siempre cuenta Newell, nosotros no somos nada, entonces, todo lo que hagamos es en función, tanto él en este caso, porque le llamamos a él, pero me parece que todos los demás, en el caso de Nacho, de Gato, de Romelo, de, el que quieran, los jugadores que quieran, hay una cosa que es lo más importante, la institución, el escudo está por encima de todos nosotros. Más allá de eso, más allá de eso, aceptás que fueron declaraciones importantes. No fueron declaraciones. Esa es la declaración, si hubiesen afectado al grupo hubiese sido otra situación. Como el grupo no está afectado, Luis, la misma está adelante, y hay que ir para adelante. Lucas, a ver, en una semana, en la semana pasada, Nacho Escojo, ahora Maxi Rodríguez, dos referentes de los máximos de este plantel, han hablado de diferencias con los directivos, o sea, ¿y cuál es tu opinión al respecto? Ninguna, no es un problema que yo tenga que hacer público, ninguna. Sinceramente hay temas, lo dije anteriormente, en los cuales no me interesa, para nada, porque no me corresponde, nada más. Ocupo un lugar de importancia, pues soy el entrenador, pero dentro de la institución estoy ocupando ese lugar solamente, y es lo que me tengo que abocar, es a formar al mejor equipo posible. A ver, te lo preguntaba cuando llegaste en esa primera conferencia, te lo pregunté también durante el año pasado, este blanco-negro, ganar o perder, que parece que no hay puntos medios... Ah, perdón, perdón, no, no es que parece. ¿No hay? Es lo que se muestra, no es lo que parece. ¿Lo seguí disfrutando? Yo seguí. ¿Lo seguí disfrutando desde el primer día? Porque yo me acuerdo que en esa primera conferencia... Es difícil que ustedes me crean, ¿eh? Pero... Yo lo disfruto porque... Porque obviamente que hay un montón de situaciones que se viven. Y lo disfruto. Disfruto muchísimo de esta situación. Ahora... Ustedes podrán estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo. Esa es mi opinión. Como siempre lo decimos, ustedes son la herramienta que yo tengo para transmitir a la gente mis sensaciones. Y a partir de esa herramienta yo lo informo y después lo digo y lo siento. Y no es que... La verdad... No lo miento. Porque es una cuestión a la cual disfruto desde el primer momento. Porque es un lugar que tiene mucha responsabilidad. Porque es un lugar que... Que genera muchas situaciones. Muchas personas les gustaría estar en este lugar. A muchísimas. Y yo lo disfruto. Me toca a mí. Y trato de hacerlo con mucho respeto. Con muchos... Con errores. Con virtudes. Con mi forma de pensar. Con mi forma de actuar. Pero trato de ir para adelante porque vuelvo a repetir. Yo disfruto esto. Porque este es un lugar único. Este es un lugar único. Es un lugar que tiene muchísima responsabilidad. Que tiene muchísima historia. Y lo disfruto. ¿Cómo no voy a disfrutar un lugar como este? Obviamente que tiene incomodidades. Tiene situaciones. Más. Menos. Ganás. Perdés. Lo que tienen todos los entrenadores. Pero esto es un club muy importante. Y entonces se generan un montón de cosas. Así que yo lo sigo disfrutando a pesar de... A pesar de todo. Por pensar de... De las diferentes situaciones que podamos vivir. ¿Por qué? Porque... Siempre es un lugar de poder... Ocupar algunos lugares. Y yo lo estoy ocupando y lo voy a disfrutar hasta el último día. Lucas, nos contaste cómo está el grupo. Con respecto a este comienzo de semana. Con las declaraciones de la fiera. También cómo está él futurísticamente. Sienten que lo perjudica con el afuera. Digo, con la opinión pública. Con los hinchas. Después de un 2015 sin resultados. Positivos. En general. Arrancar un año con... Antes de empezar el año futurístico. Que esto suceda. Te complica con el afuera. Condiciona el trabajo de ustedes. Mirá. A ver. Es difícil. De opinar. Porque no... Porque si ganás. Está todo bien. Y si te parece, está todo mal. Entonces. Que a partir de ahí. Yo no sé. De qué manera condiciona. Sí. También entiendo que al ser un año político. Entran en juego un montón de otras cosas. Que posiblemente no... Como ha pasado el semestre pasado también. ¿No? Que no sé... No solamente... Lo que se dice es por los resultados. También entra en juego esa situación. Entonces. Desde ese lugar. Eh... Ahí hacía referencia... Recién hacen referencia la nota del Tata. También hubo... El Tata también hizo otras declaraciones. En las cuales... Dicen que... Que es un año político. Que... Que todos... Si todos somos hinchas de Newell. Pero... Más allá de que sea un año político. Tenemos que tener respeto. Tenemos que tener honestidad. De lo que nosotros... Decimos y hacemos. Sobre todo. Si somos hinchas del mismo club. O sea. Que 40. Si todos somos hinchas del mismo club. Y... Y tenemos intenciones. Distintas. Tenemos que tener respeto. Pero todos tenemos que pensar. En que al nuevo le vaya bien. O sea. Que la opinión pública. Eh... No la puedo controlar. Si lo que nosotros necesitamos de los hinchas. Es que apoyen al equipo. Que eso es fundamental. Porque a nadie le conviene. Eh... Una mala situación. Si alguien cree. Que se siente beneficiado. Por una mala situación. No es hinchas de Newell. Si a esas personas. Eh... No. No le podemos dar un valor. A la opinión. ¿No? ¿Por qué? Porque no corresponde. Porque siempre. El club está por encima de todos nosotros. Entonces. Si alguien. Cree. Que esto nos perjudica. Eh... No corresponde. Yo sigo. Pensando. Que necesitamos del apoyo. Que hay un montón de gente. Que apoya. En este caso. Al equipo. Que es la que menos se expresa. Porque es la que menos intenciones tiene. Entonces. Habría que escuchar más a ese lado. Y no al otro lado. Que es el que más intenciones tiene. De diferentes situaciones. Sé que. Por lo menos. En una oportunidad. Los dirigentes. Eh... Charlaron para cara con Maxi. De este tema de la nota. En esto que decir. Que lo conocemos de años. No me te pediría ningún detalle. Pero sin preguntarte. Si vos tuviste una charla puntual con Maxi. De estos temas. En esta semana de. De práctica. Si podés contar. Por lo tanto. Si lo pudiste hablar. Por eso. Te vuelvo a repetir. O sea. Vamos a dar vuelta. Sobre una situación. A la cual. Ya le expliqué. Eh... Traté de ser lo más claro posible. Y... Lo único que interesa. Es mirar para adelante. Y que el equipo esté bien. Como te dije recién. A mí me pone contento de otras situaciones. Que Maxi en este caso esté bien. De que nos pueda dar su mejor versión. Y es lo que apuntamos. Y es lo que han mostrado. A lo largo de la retemporada. Lucas. Una más respecto a esto. Y yo me meto en los futbolísticos. Eh... Es turguente de defensa. Dijiste. Ahí no estar sentado. Eh... Si. No. Es lugar donde podés expresar. Y llegar al hincha. Si. Eh... Otro que habló ayer. Le hicimos una nota en Zapping. Fue de esta novela. Si. Eh... Dijo que habló con vos. Si. Que vos le dijiste que no. Buscabas un jugador en su puesto. Y hace pocos días. Llegó al pínculo. Y por eso estaba dolido. ¿Esto es cierto? Mirá. Si. ¿Qué te parecía al respecto? Muy claro. Voy a ser muy claro. Mirá. Yo hasta no lo conozco. Desde que tengo 5 años. Yo he jugado con la hermano. Por ende. El es más chico. Eh... Lo conozco de esa situación. Lo conozco a toda su familia. ¿No? Lo conozco mucho tiempo. Para mí. Hay un montón de situaciones. Que son difíciles de hacer. ¿No? Entonces. Eh... Yo. Estoy en un lugar donde tengo que tomar decisiones. Lamentablemente. Pueden gustar o no pueden gustar. Ha sido muy claro con él. Desde mi lugar. Eh... Para mí no es fácil decirle a él. No necesito de tal novela jugador. A partir de ahí. Yo ya no puedo sostener muchas más cosas. ¿Por qué? Porque... No le escapo a la situación. Con lo valoroso que es para mí. Para la jorge. Para mí no es fácil. No son fáciles esas situaciones. Pero conduzco un equipo de fútbol. Dentro de la conducción de mi equipo de fútbol me toca tomar decisiones. Si he decidido esa situación. Puedo estar equivocado. Puedo estar acertado. Pero esa es mi opinión como entrenador. Eh... Que no necesitaba a Altano era. Altano como futbolista. A partir de ahí. Todo lo demás. Estoy... Puedo tomar decisiones todo el tiempo. Constantemente. Porque es para lo que estoy. En definitiva. ¿No? Para tratar de formar el mejor equipo posible. Puedo estar equivocado. O puedo estar acertado. Eso lamentablemente. Eh... Siempre lo indican los resultados. No... No lo indicamos en la decisión. Entonces... Eh... Él está en todo su derecho de dar su opinión. Yo he sido muy claro. Siempre, a pesar de las... Posibles diferencias. Si hay algo que no... Que no he hecho... Nunca. Es esconderme. O decir que no. O... Y después decir que sí. O... O... Mirar para otro lado. Nunca. Jamás. No lo voy a hacer estando en este lugar. Entonces... Altano lo quiero muchísimo. Te lo he sido claro. Y a partir de ahí... Soy el entrenador de un equipo profesional. De un equipo que tiene muchísimas historias. De que tengo que tomar decisiones. Pensando en lo que yo creo lo mejor para el club. Para el equipo. Porque el equipo está por encima de todos nosotros. De cualquiera. El equipo es... Lo más importante que tiene hoy la institución. Entonces... A partir de ahí... Voy en camino a esa situación. Está complicada la llegada del número 5. Y... Hoy cierra el libro de pases. Te quería preguntar. Porque lo probaste. En Mar del Plata. Y aquí con Colón. Sí. ¿Qué te da Cáceres de 5? ¿Qué encontraste en él? Eh... Y si... Pensando ya en el sábado. Tenés en tu cabeza ya un equipo definido. Con prácticamente una... Una defensa nueva. Y... Y te haría una pregunta más. Que si ya tenés el niño que Escobar va a jugar en la saga. O tenés la duda de ahí si es él o lo que pasa. Eh... Mirá. Eh... Marcos. Nos aporta dinámica. Nos aporta mucho quite. Nos aporta rapidez para intercambiar posiciones. Eh... Nos aporta duelo aéreo. Nos aporta... Eh... Quite en el número contra uno. Eh... Creo que nos hace... Poder modificar sistemáticamente un lugar con rapidez. Y entonces eso es una cuestión que... Que al equipo hoy le sienta bien. Eh... Después... Eh... El equipo... No lo... Me dice Gustavo poder saltar cero. Pero no lo dije delante del plantel. El equipo estaba prácticamente definido. No creo que haya ninguna... Ninguna... No va a haber ninguna modificación. De... Voy para mañana. Así que... Seguramente Franco juegue de central. Así que... Bueno... Básicamente es eso. Eh... Lucas acá. Hablaste recién de la versión futbolística de Maxi. Que quizás lo podamos a poder ver en uno de sus mejores momentos. Quería preguntarte puntualmente por otros jugadores. Qué versión vamos a ver de Ignacio Foco y de Mauro Formica. Y qué es lo que vos pudiste ver en este proceso de la pretemporada. Bueno, Nacho ha estado muy bien. Ha crecido muchísimo desde el inicio de la pretemporada. Eh... Ojalá podamos ver también su mejor versión. Creo que... Creo que... Newell's... Eh... Tiene jugadores... Eh... De gran jerarquía. Eh... Que han... Que han... Que han marcado siempre la diferencia. Y que bueno... Eh... Nuestro objetivo es tenerlos a ellos en su... Cerca de sus mejores versiones. La mejor versión de cada uno es muy buena. Lo de... Lo de... Lo del Gato... Eh... Ha crecido muchísimo. Porque ha arrancado... Después de mucho tiempo... Una pretemporada. Ha estado de lectura de cada uno de los partidos. Así que esperemos que siga evolucionando. Porque es un jugador que nos va... Nos va a dar muchísimos... Muchísimas cosas en el futuro. Lucas. Buen día. Recibe uno de los colegas. Te preguntaba por Marcos Cáceres. Sí. Sigo con... Con relación a esa misma pregunta. Y te consulto qué diferencia hay... Entre Marcos Cáceres y Diego Mateo. Un volante central. Típico número 5. Para que hoy vos decidas que serás tú volante. Mira... Creo que... En función a lo que nos puede aportar Marcos... De la dinámica. De la rapidez. El hecho de... De modificarse... A línea de tres. Es una... Una situación que hoy... Privilegio sobre la situación de Diego. Nada más que eso. Por eso... Vuelvo a reiterar. O sea... Sistemáticamente... Voy a tener que dar respuestas a un montón de cosas. Y... Lo único que puedo decir como entrenador... Es que voy tratando de tomar decisiones... En función de lo que creo para el equipo. Lo mejor para el equipo... Es lo que trato de hacer de todo el tiempo. Bueno... Se lidieron con San Juan. ¿Cuánto crees que puede llegar a... A cambiar... El equipo rival... Qué información tenés para... Bueno... El juego del próximo... ¿En nombres o en su forma de jugar? Sí... Supongo que los nombres... También potenciarán... No sé si... Vos lo pusiste lo mejor aquel día... O pusiste un mix... San Juan... No sé qué información tenés de San Juan... Difícilmente sea el mismo equipo... Digo... Sí... Mirá... O sea... San Juan ha modificado mucho su... Su... Sus nombres, ¿no? Los nombres del equipo... Sí creo... Que... Futbolísticamente... De lo que ofreció San Juan... San Martín San Juan ese día... A hoy... No creo que valíe mucho... Por la forma del entrenador... Por su forma de pensar... Creo que va a ser un equipo que va a intentar jugar... Siempre... Porque así lo muestra después... Por lo que hemos visto posiblemente... De acuerdo a ese día... Eh... Está la duda de que pueda jugar... Toledo o no... Y eso sí... Modifica un poco... La forma, ¿no? Porque Toledo es mucho más nueve... Y... A lo mejor... Puede jugar... Eh... Otro estilo de jugador... Entonces eso es... Algunas dudas que obviamente que... En ese aspecto sí modifica un poco la forma... Pero no creo que... En líneas generales... Se modifique mucho lo que ellos han... Eh... Contás con Formiliano... Y... Bueno... En relación a su... Sí... Perdón... Eh... Eh... Llegó pero no vamos a contar... Para el fin de semana... Bien... Eh... Ha jugado en las dos posiciones... Y... Eso es lo que también nos da la... La chance de... De pensar en él... Creo que hay... Hay momentos donde... Podemos necesitar los dos lugares... Y tenerlo... Eh... Con esas posibilidades... Nos abre otro abanico de posibilidades... Pensando en el futuro... Y con la llegada del uruguayo... Lucas... Y... Tinto refuerzo... Eh... Pensás que se cierra la cosa... O esperás algo en último momento... Algún... Vamos a ver... Que sigo por derecha... Que... Desde nuestra parte... ¿No? Bueno... El chileno Villa... Alguno dijo... Rito Martínez... Esos jugadores... Han estado en consideración... Ah... Miren... Eh... Sinceramente... Vuelvo a decir algo... Que he dicho... Muchas veces... Y que... Soy literativo... Muchos nombres... Eh... No... Nunca han estado... En... En consideración... Bueno... Ludo Villa si... Ha estado en consideración... Eso es por... Bueno... Desde el inicio... ¿Estado o está? No, bueno... Ha estado... Que lo nombraste... De esa manera... Pero si... Ha estado... En consideración... Todo el tiempo... Eh... Y bueno... Esperemos... Hasta el último momento... A ver... Cómo terminamos... De cerrar el mercado... O sea... No sé si será... Alguna sorpresa... Alguna novedad... O algo... Esperemos... Cómo se desarrolle... Al final... Bueno... Pegamos expectantes... También... Para lo que va a ser... El final... Este mercado de pases... Pero... Uno imaginaba... En la mitad de la cancha... Adelante... ¿Con lo que haces conforme... Hasta el momento? Si... Si... Estoy conforme... Porque creo que... Los futbolistas que han llegado... Yo creo que también... Eh... Que tienen... Que... Validar... Eh... Su nombre... Su experiencia... Y cada uno... Nos va a aportar desde ese lugar... Obviamente... Estoy conforme... Creo que... Que estamos en... Estamos formando... Un buen equipo... Que obviamente... Que... Que hay que consolidarlo... Rápidamente... Porque bueno... Porque así es lo que... Lo que manda el fútbol... Lucas... Preguntarte... Por el trabajo ofensivo... ¿Cómo lo... Lo has visto a... A Escojo y a Bollé? Si se han complementado... Quizás con cualidades parecidas... ¿Cómo lo viste? Si... Si... No hay... No hay... Lucas es un jugador... Mucho más... Más fuerte... Que Nacho... Nacho es un jugador... Que juega más a los espacios... Se complementan muy bien... Eh... Tienen facilidad... Pero que siempre... Los buenos futbolistas... Se complementan... Se pueden complementar... Así que... Estamos muy contentos... Con... Con... Con ellos... En realidad... Con... Con todo... ¿No? Porque hemos... Llevado adelante... Una pretemporada... Muy buena... Y eso es lo que... Lo que... Bueno... En el final del año pasado... Hablaste con jugadores... Bueno... Que lo iba a tener en cuenta... Y... Cada uno ha buscado... Distintos lugares... Para... Bueno... Para tener continuidad... No es el caso de Coty Fernández... Que se quedó... Si... Eh... Entrena con el plantel... Hoy por hoy... Es un jugador... Que arranca desde atrás... Y que en un futuro... Quizás lo pueda tener en cuenta... O... Entrena solamente... El fútbol... No... Es muy difícil determinar cosas... Porque... Eh... Vuelvo al principio... La única verdad... Siempre está dentro del rectángulo del juego... Y si en el rectángulo del juego... Gana su lugar... Lo tendrá... Esto es muy simple... No... Eh... Él como cualquier otro futbolista... A los cuales... Se estén entrenando... O sea... Creo que ese es un punto... En el cual... Eh... Es difícil de explicar... Pero... Trato siempre de... De... De llevar adelante... También lo que veo... Entonces... Si los futbolistas... Tienen el mérito suficiente... Como lo ha mostrado... Coti... A lo largo del semestre anterior... Más allá de que... Ha jugado... Poco... En relación... A... A lo que posiblemente... Él merecía... Pero yo consideraba... Que había futbolistas... Que estaban haciendo lo mejor que él... Siempre ha estado... Luchando... Siempre ha estado... Espectante del juego... Ha jugado en el Monumental... Después de no haber jugado... Mucho tiempo... Lo ha hecho muy bien... Entonces... Esos son los futbolistas... A los cuales... Uno tiene que... Valorar... Y yo lo valoro muchísimo... Entonces... Tanto él... Cortito... Porque no sé... Cuál es la situación de... De Inaldo... Que se ha tenido una oferta de Grecia... Pero... No sé... Se queda... O se va... Mira... Hay un montón de situaciones... Luis... Que yo les he definido... Y esto... Cuento a ustedes... A lo largo de todo este tiempo... Sobre todo cuando termina el campeonato... He definido un montón de situaciones... He tomado decisiones... A través de... De un montón de cosas que pienso... Está... Hoy con el plantel de reserva... Hay... Hay otras situaciones que... Que llevar adelante... Que... Que no me incumben a mí... He sigo muy claro con todos los futbolistas... Los cuales... Sobre todo para... Para con la institución... ¿No? Que yo... Yo... Formo el plantel... Y después doy mi opinión... ¿No? De lo que... Pienso... Como entrenador... Entonces... Todo ha estado muy claro... Desde el inicio... Después... Hay un montón de situaciones... A las cuales yo no pudo resolver... Porque no... No es mi igual... La situación de Cáceres... Sabemos tu consideración futbolística... Que no... Renueve contrato... No te condicionan... Los dirigentes... Que va a poder ser utilizado... No es mi igual... No es mi igual... Mira... Hay una cuestión... Que es lógica... Entiendo un montón de cosas... Entiendo... Que hay... La institución... Tiene... Situaciones que... Que arreglar... Para mí... Lo he dicho... Ya en torno anterior... Y también parte... De las decisiones... Y de los nombres... Los cuales... Me gustaría tener... En ese momento dije... Para este año... Marlos es uno de esos nombres... Así que... Hoy lo tenemos... Y obviamente... Cuando... Mientras esté en la institución... Eh... Si... Sigue en el nivel... Que muestra cotidianamente... Tendrás igual en este equipo... Permanentemente... Decís que... Tomás las decisiones... Que no corresponden... Que has hecho cambios... Acertados o no... Y... Es... Es sabido... Que la gente... Después de... No terminar un buen torneo... Espera un cambio... En este equipo... Si... Que... Puede esperar la gente... De estos... Cambios que hay en Google... O de este nuevo equipo... A partir de todos... Los cambios que hiciste... Puede... Debe esperar... Porque corresponde a nicha... Y nosotros tenemos la obligación... Como nuestro... Nuestro primer objetivo... Eh... Y el más importante... Es mostrar... Mucho sacrificio... Mucha entrega... Mucho coraje... Porque tenemos que salir adelante... Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar... Dentro de la cancha... Y eso es lo que voy a esperar... A la gente de nosotros... Eh... Y todo... Muchas gracias... Buen día para todos... Gracias... No... 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 Gracias.